... Saludos señoras y señores, bienvenidos a este tiempo para la información aquí en Canal Palma del Río. Vamos durante los próximos minutos a charlar con el concejal del Partido Popular, Francisco Javier Navarro, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en este estudio. Vamos a comentar algunos asuntos de la actualidad, empezando por el último pleno municipal. Ya estuvimos comentando algunos de los temas con la portavoz del partido, con Matilde Esteo, pero hubo muchas preguntas, ruegos que su grupo realizó al equipo de gobierno... ...y que queremos profundizar un poquito más en este tiempo para la información. Han solicitado en numerosas ocasiones al equipo de gobierno un seguro para la exposición permanente de Víctor y Luquino. Sabemos que es una exposición que contiene piezas únicas de un valor que tienen que calcular la propia fundación, Víctor y Luquino, ¿no? Y este fue un punto dentro de esos ruegos y preguntas que hicieron al equipo de gobierno. Bueno, en primer lugar, como siempre, daros las gracias a Ganar Plano del Río, darte las gracias a José y a todos los telespectadores del canal. Pues como bien dice, eso fue una de las preguntas que llevamos al pleno. No es la primera vez que lo preguntamos. Y la verdad que nos sorprende que todavía una exposición que lleve abierta un año aproximadamente, o cerca de un año, que todavía no tenga seguro, sabiendo todo el contenido de valor que hay allí, la verdad que nos sorprende un poco. Ya en varios plenos hemos preguntado sobre esto. No sé lo que tiene que pasar para que se saque ya el seguro de una vez más. En un pleno preguntamos si había seguro. Es que yo creo que no estaba ni contemplado el sacar un seguro para esto. Y la verdad que parece que es que no aprendemos, porque no es por si pasa algo. Es que ya ha pasado. Ha pasado en la pérgola. Voy a poner un ejemplo. Un edificio que estaba asegurado por 100.000 euros, salió ardiendo, como todos sabemos, están las condiciones que están, y el ayuntamiento de Palma del Río ha aceptado una indemnización de 38.000 euros. Ustedes fíjense, asegurado por 100.000 euros y hemos aceptado una indemnización de 38.000 euros. No le quiero yo decir si pasara algo en el Museo de Vitorio Luquino lo que nos costaría el ayuntamiento. Y más sin tener ahora mismo seguro como tenemos. Allí hay mucho dinero metido. Muchísimo. Hay cosas de muchísimo valor. Ellos siempre dicen que lo están valorando, lo están valorando, lo están valorando. Oiga, es que usted no puede abrir una exposición sin tener su seguro. Las cosas pasan. Y como vuelvo a repetir, ha pasado. Y no hace mucho. Bueno, este era uno de los puntos que veremos lo que da de sí en los próximos días. Y según informaciones del equipo de gobierno, bueno, pues están valorando la exposición para dar contenido a ese seguro. También han preguntado en diversas ocasiones sobre el contrato de extintores porque se dio una situación anómala en la Casa Consistorial con los extintores. ¿No es así? Sí, bueno, en la Casa Consistorial y en varios edificios públicos. La verdad que a mí ya me da vergüenza preguntar por el contrato de extintores. Bueno, yo entiendo que es que no había contrato. Hay contrato ahora, a partir de noviembre de 2022, a partir de que nosotros sacamos el asunto de los extintores, porque nos hace llegar un vecino fotos de extintores del ayuntamiento que llevan caducados hasta tres años. Nos parece de una gravedad tremenda. Pero es que la alcaldesa me contesta siempre lo que le da la gana. Sí, sí, sí hay contrato. Hágame llegar el contrato. Yo le he preguntado el contrato de antes de noviembre de 2022. Ya no hemos pedido por registro de entrada, puede ser que unas cinco o seis veces, tanto el contrato como la persona, el concejal responsable de este asunto. Porque claro que vamos a pedir responsabilidad. Se está incumpliendo la ley. La ley de un edificio público. Cabe recordar que cuando alguien monta una empresa, esas cosas se miran. Es decir, que usted lo que está pidiendo a una empresa para que monte, aunque sea una tienda, un pequeño autónomo o una empresa grande, él está al día en estas medidas de seguridad y ahora el mismo ayuntamiento no lo cumple y ahí usted tiene que dar contrato. Y si no, hay contrato que lo diga y ya veremos quién es el responsable de esto. Pero no nos pueden marear a perdiz como hace la alcaldesa, que es marear a perdiz y echar muerto a uno o a otro. Pero el contrato llevamos desde julio, pidiéndolo, desde el mes de julio, que me parece muy fuerte. Y si veis los plenos, pleno está pleno. El pleno de julio, septiembre, octubre. Y vamos a seguir preguntando, hasta que no tengamos el contrato, vamos a seguir preguntando por el contrato de extintores anterior al que hay ahora. También salió a la luz en ese apartado de ruegos y preguntas el estado actual de la zona de los cabezos destinada a albergue, a zona juvenil, hay situadas unas cabañas que presentan un deterioro y también tienen ustedes preocupación por este entorno, ¿no? Sí, la verdad que no hace mucho vimos unas declaraciones del portavoz José María Parra diciendo, no sé, como sacando pechos de que van a derruir las cabañas de madera que hay allí. No sé, se sentirán orgullosos. Hemos preguntado que qué mantenimiento se le ha hecho, porque a aquellos que no se le ha hecho ningún mantenimiento es lo que pasa en el día a día de este ayuntamiento, que no hacen mantenimiento de nada. Ahora, con respecto a esta pregunta, también hicimos un ruego de, por ejemplo, los focos de la parroquia. Lo mismo, unos focos que se gastan ahí, un dineral, creo que eso lo pagó incluso Endesa, y no se hace mantenimiento. Ellos siempre, es que la gente no lo cuida, es que, no, es que hay verdad que hay la gente un poco incívica a veces y destroza las cosas, pero es que tú tienes que hacer un mantenimiento de las cosas. Lo que no puede usted es hacer, cambiar las macetas de la calle Feria cada tres meses, porque cuando tú recesionas una obra, no compruebas de que no llega el regadío de las macetas, y cada tres meses o cuatro, venga, vamos a gastar dinero a cambiar las macetas. Eso es lo que le pasa a este ayuntamiento, que no hace mantenimiento de nada, y entre ellos están las cabañas de los cabezos, que ya hemos visto que la van a derruir, pero es que los bungalows que hay, porque estaban las cabañas de madera, los bungalows de obra, eso lo llevaba antes el concesionario de los cabezos, ahora no sabemos ni quién lo lleva, ni si se le está dando uso, que no se le está dando uso, y ahí hay una infraestructura hecha, ¿para qué? Para nada. No entendemos, la verdad, cómo con el dinero público se pueden hacer esas cosas. ¿Han estudiado desde el Partido Popular posibilidades para esas cabañas, esos bungalows en los cabezos? Bueno, las de madera, ellos mismos lo han dicho, que las van a quitar ya, porque están en unas condiciones lamentables, y ya vamos a estarlo hartos a ver quién tiene la concesión de esas cabañas de obra, y por qué no se están alquilando las otras. Es una pena que es un espacio tan bonito como el que tenemos que no se le dé uso. Por supuesto que vamos a estar en lo hartos de eso. Bueno, y otro de los asuntos que también llevaron a Pleno y por el que también preguntaron, es que finaliza la legislatura y hay abierta una comisión de investigación por el tema, el famoso tema gasolinera de Plenoil, donde se estaba investigando dentro del seno de la corporación y dentro del ayuntamiento, sobre cuáles han sido los pasos que se han determinado. De momento no hay conclusiones y eso es lo que critican, ¿no? Bueno, nosotros creemos que es que no tienen interés que se concluya la comisión de investigación de Plenoil. Yo personalmente estaba en esa comisión y ahí hemos estado muchas horas, muchas horas. Han pasado muchas personas por la comisión de investigación. ¿Para qué? Es que hace ya más de un año que ha terminado, bueno, más de un año, bastante más de un año, que ha terminado esa comisión y las conclusiones que estamos esperando. A que pase la campaña electoral, no entendemos, no entendemos cómo no se saca y cómo ahí Izquierda Unidad tiene mucho que decir, que de ella las conclusiones. La gente quiere saber, porque es que yo mismo me siento engañado. Hemos perdido muchas horas, hemos estudiado muchos documentos. ¿Por qué no se sacan las conclusiones? Porque ya todo el mundo sabe las conclusiones que vamos a sacar. No les interesa sacarlo. Hay un pacto, o no sé lo que habrá, porque es que no es lógico. No es lógico que se haga una comisión de investigación y llevemos ya más de un año sin sacar conclusiones. Primero se hizo referencia a que el concejano ha escrito como reclamó que tenía que estar dentro de la comisión, una comisión que ya había pasado. Pero es que ya la documentación Santiago Sala la tiene desde hace muchos meses. Ya eso no es excusa para no sacar las conclusiones. Ya le ha dado tiempo crear esa documentación. Entonces no entendemos... Es porque por eso preguntamos en el Pleno. ¿Cuál fue la respuesta de la alcaldesa? Que le preguntáramos a la presidenta. La presidenta, pues más... Creo que se rió, creo. Y no nos da respuesta. Pero es que no nos dieron respuesta prácticamente a ninguno de los ruegos y preguntas. O como a los de los extintores. Nos dice la alcaldesa, sí, sí, sí hay. No, sí hay, no. Es que le he preguntado por el contrato de antes de noviembre de 2022. Y nos dan largas. No lo de los cabezos, no nos respondieron. Yo creo que el único ruego y pregunta que nos respondieron fue el de los focos de la parroquia, que lo iban a mirar. Y otra pregunta que hizo mi compañera sobre el tema del cerro, de la captura y esterilización del retorno por la nueva ley de bienestar animal. Digo que sí, que se estaba trabajando en eso. Y no nos respondieron nada más. Bueno, veremos lo que da de sí el próximo pleno, porque ya será el último, penúltimo de esta legislatura. Y veremos lo que da de sí también esta campaña electoral que se nos presenta en los próximos días. Hablando de otro asunto ya fuera del pleno, el Partido Socialista, a través de su portavoz, José María Parra, hacía alusión a su partido, al Partido Popular, en unas declaraciones que ha vertido en las redes sociales, hablando del paro de Palma del Río. No sé si ha podido verla. En esta publicación, José María Parra habla de ese paro descendiente en Palma del Río debido al gobierno del Partido Socialista aquí en la ciudad. Y nos llega a decir, incluso textualmente en esa publicación que pueden ver en redes sociales, que con el cambio que propone Juanma Moreno y su lista cómplice en Palma del Río, que entendimos que es su partido, pues el paro subiría en la localidad en torno a 476 personas. ¿Qué tiene que decir al respecto? La verdad es que no me sorprenden esas declaraciones. Yo, mira, le digo la verdad, cuando hay algo de tu partido que no te gusta, por lo menos cállate, pero es que este señor lo que hace encima parece que es refrescante. Mira, te voy a hablar del paro de Palma del Río. El señor Sánchez saca una nueva norma con los fijos discontinuos. Entonces, para que la gente se entere, un fijo discontinuo, una persona que trabaja, por ejemplo, en los hoteles dos meses, trabaja dos meses y el resto, antes de esta ley, estaba desempleado. Ahora no, ahora no aparece en la lista de desempleo, porque está fijo, discontinuo. El señor Parra, esas declaraciones que ha hecho, se las debería de decir a las más de 300 o 400 mujeres que se van a quedar paradas los almacenes de fruta en los próximos días, porque no hay naranja para los almacenes. Se les debería decir que esas 300 o 400 mujeres no van a aparecer en la lista del paro, porque son fijas discontinuas. Entonces, se les debería de caer un poco la cara de vergüenza de maquillar esos datos y de decir que con el Partido Popular habría, no sé cuánta, qué cantidad ha dicho... 476 personas. Claro, porque son de verdad, parados de verdad. No son los fijos discontinuos que ellos no nos meten en las listas del paro. Una persona que esté en el campo trabajando, aquí en Parma del Río, que trabaje 30 días, este fijo discontinuo, esa persona que está desempleada los otros 11 meses del año, no cuenta en las listas de desempleo. Claro, así un 6% es que me parece hasta demasiado. Y que cuestionen las políticas de la Junta de Andalucía. Un gobierno que ha sacado mayoría absoluta no hace mucho, que Andalucía, que estaba en la cola de educación, de paro, de infraestructuras, de exportaciones, y que ahora está arriba, me parece un poco que no hace unas declaraciones que no son reales ni por asomo. Pero vamos, que haga esas declaraciones aquí en Parma del Río, con el problema que tenemos con los fijos discontinuos, me parece la verdad que un poco lamentable. Dentro de un mes que vaya a hablar, ya le digo, con estas cientos y cientos de mujeres que se van a quedar desempleadas, pero no van a aparecer en esas gráficas que el señor Parra dice que muestra. Bueno, pues dicho queda. Estas son las reivindicaciones de su partido. Hemos desgranado un poquito esos ruegos y preguntas del último pleno. Queda un poquito todavía de legislatura para seguir trabajando en esa labor de oposición y me imagino que ya preparando lo que es el programa y la campaña electoral para las próximas municipales. ¿Tiene esa energía, ese entusiasmo para luchar por esa candidatura de Matilde Esteo? Pues bueno, por supuesto que vamos hasta ahí apoyando. Lo que pasa es que Matilde ha hecho como dos grupos, porque el día a día de este ayuntamiento requiere mucho trabajo. Entonces, lo que somos los cinco concejales, como que estamos un poco quitando a Martín apartado del grupo de campaña, porque es que no nos da más tiempo. No nos da más tiempo el tema, pero por supuesto que estamos ahí apoyando a Matilde y al Partido Popular de Palma del Río, que creemos que va a ser algo positivo. Las sensaciones son buenas y la calle habla por sí sola. Y creo que por primera vez en la historia vamos a tener posibilidades de que Matilde Esteo sea alcaldesa de Palma del Río y que el Partido Popular tenga un alcaldesa con sus siglas aquí en Palma del Río. Pues mucha suerte en ese empeño. Suerte también en esta labor de oposición, en esta recta final de legislatura. Francisco Javier Navarro, concejal de Partido Popular, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José. Nosotros continuamos aquí en Canal Palma del Río. Sigan con nosotros.